Nació en Guinness el 30 de junio de 1930. En su familia los músicos estaban vinculados con las cuerdas, pero él desde muy niño y por pura intención se vinculó con la percusión. Dice que su única enseñanza la recibió por lo que escuchaba en la radio. Y en la emisora 1010, como integrante de Estrellas Juveniles de Arsenio Rodríguez, Estela, la hermana del director de la agrupación, lo bautizó con el nombre que está llamado a trascender en la cultura musical cubana por la originalidad, destreza y maestría con que percute. Uno de los más grandes instrumentistas de estos tiempos, maestro de maestros, Federico Aristides Soto. Para los rumberos, para todos, tartagüines. Estela, la hermana del director de la agrupación, Estela, el director de la agrupación, Estela, el director de la agrupación, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y te olvidé, a mí que nada se me olvida. Se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé, lejos, muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no estás y que no me recordás y que me volví a sacar la herida. Se me olvidó que te olvidé, y como nunca te lloré, entre las sombras he escondido, y a la verdad no sé por qué. Se me olvidó que te olvidé, a mí que nada se me olvida, a mí que nada se me olvida. A mí que nada se me olvida, a mí que nada se me olvida, a mí que nada se me olvida. A mí que nada se me olvida, a mí que nada se me olvida, a mí que nada se me olvida. A mí que nada se me olvida, a mí que nada se me olvida, a mí que nada se me olvida. Para los nervios de tu salud. Tiene hierba santa, para la gente santa, y para los de Maraúl. Tiene hierba buena, para la gente buena, y así... Espérate, rumbero bueno, que este yambú te dará salud. Abuelita, ven, 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 baile a mi yambú, yambú. Abuelita, ven, 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 baile a mi yambú, yambú. Abuelita, ven, 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 ven. Paquete de salud, paquete de salud. Baile a mi yambú, paquete de salud. Tiene hierba buena, tiene pájaros y juz. Baile a mi yambú, baila a mi yambú, baile a mi yambú, baile a mi yambú. Tienes pájaros y bu, baila mi yambú, paquete de salud Ah, paquete de salud, baila mi yambú, ah, paquete de salud El yambú tiene sin guaraya, ah, paquete de salud Oye, pregúntase no a veces, ah, paquete de salud Si tú lo bailas allí, ah, paquete de salud Baila mi yambú, ah, paquete de salud El yambú no se vacuna, ah, paquete de salud El yambú pa' lo mar y va, ah, paquete de salud El yambú pa' lo mar y va, ah, paquete de salud El yambú no se vacuna, ah, paquete de salud Ah, pa' que lo bailes ya Baila mi yambú, ah, pa' que lo bailes ya El jambú no se vacuna, pa' qué lo goza usted El jambú de tiempo España, y pregúntale a ti El jambú pa' los maribás, o como lo gozo yo El jambú de tiempo España, o como lo goza tú Ah, pa' qué lo baile ya, baila mi jambú Ah, pa' qué lo baile ya, el jambú no se vacuna Ah, pa' qué lo baile ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Uruguay en Eugia 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 Mira, Yoruba andalos de alta la Habana. Oh, la Habana. Oye, ellos son los randos buenos que se pasan en la Habana. Oh, la Habana. Oye, aquí te podrán decir que todos somos bien llevados. Oh, la Habana. Mira, nosotros atamos bien a todos recién llegados. Oh, la Habana. Mira en la cabecera como Capita Pendita. Oh, la Habana. Oh, la Habana. En ella se encierra todo lo que necesita. Oh, la Habana. Mira, de un pollo cerámelo que se alegra el corazón. Oh, la Habana. Oye, ellos son los randos buenos que se pasan en la Habana. Oh, la Habana. Pero la gente se está llamando. La Habana. Oh, la Habana. Hay quien no baila, quien no goza. Ay, La Habana. Oh, la Habana. Oye, en este lugar sagrado cantaremos La Habana. Oh, la Habana. Ay, Yoruba andalos que dice La Habana. Oh, la Habana. ¡Oh, la Habana! Que camina Rupero bueno. Oh, la Habana. Oh, la Habana. Que de Rupero allá yo me voy, pero me quedo en La Habana. Oh, la Habana. Oh, la Habana. Las nuevas generaciones vienen también convenciéndonos de que ya saben hacer lo suyo y a lo cubano En la fiesta del tambor, los Ibellis Jr. Como bueno, bueno, como bueno, bueno Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video